Mayor conciencia Allí en donde ni sé yo qué lugar es Y sólo la puedo identificar Como una ansia de Dios Que no se sacia Y que me hace llorar como en este momento El sólo pensarlo Es como si en mi propia existencia faltase algo Un algo vital Cuya ausencia me produce un vacío Una pena, una nostalgia Toda alegría, y soy muy alegre Queda en la periferia de mí Esa nostalgia o soledad de Dios Ocupa todo mi interior Y me preocupa Padre, ¿será porque mi entrega al Señor Es demasiado mediocre? Sin dudas que ha de serlo Pero antes era más mediocre Y esto no lo sentía Por una parte, hermana La práctica de la oración de Jesús Lleva a una mayor conciencia de nosotros mismos Uno se da cuenta de la propia miseria de un modo nuevo Y esto duele Pero es bueno y único camino hacia el Señor La humildad creciente Esto acerca a las lágrimas Y a un anhelo mucho más fuerte Pero insisto En las primeras etapas Suele ser una experiencia dolorosa Conviene allí Aceptar esta prueba Y atreverse a ver el propio rostro De la Magdalena en nosotros Si me pregunta por la raíz De lo que le sucede Me atrevo a decirle Que es el hecho mismo De estar en esta vida Al crecer nuestra vida espiritual Mérito del Santo Nombre Aumenta la percepción de la cautividad En la que nos encontramos Bajo el peso de la materia Y de los apetitos múltiples Aunque no sea grato Percibir esta profunda soledad Es un buen signo de su progreso Ha de limitarse A gemir interiormente El nombre de Jesús Cuando esta sensación le oprima El ansia del amado Con quien usted se ha desposado Mediante la consagración Es legítima y santificante Pero ha de esperar paciente su visita Que cuando llega Transfigura y eterniza la relación ¿Qué puede hacer Para facilitar La venida del Señor A su corazón? Para que Lo que ahora es nostalgia Resulte en gozo Sereno y profundo Debe servirle En cada momento Debe actuar Ante su mirada Para agradarle en todo Debe sencillamente Vivir para Él Sin desear Nada para sí Sé que no es fácil Pero es verdad La obediencia El servicio La oración Son medios excelentes Que tiene vuestro carisma Para llegar a Dios No dude No tema No se pregunte mucho Solo Repita el santo nombre Y abrace la cruz Con amor Les saludo Invocando a Jesucristo Fuente de misericordia Un saludo No se pregunte mucho No se pregunte mucho La oración General de la cruz No se pregunte mucho No se pregunte mucho Dejou ¡Gracias!